Bueno, me dicen, me dice Claudia que somos tendencia ya en el país, ¿es así? Sí, hace unos minutos estuvimos de número 5 en las tendencias nacionales con Brigada Digital, también estamos entrando en las tendencias con el CD 2013 en Ibagué, pero bueno, les quería mostrar esta plataforma, que es una plataforma, un visualizador que nos está mostrando todo lo que está pasando en este encuentro, nos muestra las fotografías que ustedes están compartiendo, nos muestra las personas que han estado tuiteando, nos muestra por supuesto varios de los tuits, van rotativos, lo pueden ver aquí en la pantalla permanentemente, adicionalmente nos dice que ya más de 700, 800 personas están compartiendo la información y están hablando con los hashtags de CD 2013, Brigada Digital y pues tenemos más de 3 mil publicaciones en este momento, yo quería darle unos saludos especiales a las personas que nos están siguiendo a través del streaming y que están compartiendo información en redes sociales, a HD Díaz de Santa Marta, Orieta TV de Cincelejo, Leonardo Huitrago 43 del Amazonas, Claudia Rinconcé, Yoshira Rodríguez, Ernesto Fernández de Valledupar, Rosa Cris desde México, Bonchis también desde Bogotá y pues a todos los seguidores que están compartiendo permanentemente toda esta información de este encuentro CD 2013. Bueno, muchísimas gracias, sí, ellos y otras casi 70 personas, un poco más de 70 personas, en este momento, en lo poco que va avanzado de la mañana, siguiendo el streaming. Entonces también, si pueden compartir el enlace para que otras personas afuera, las audiencias de ustedes puedan seguirla, estamos en BrigadaDigitalColombia.com. Por supuesto no lo abramos nosotros, aquí tenemos el privilegio de ver a los conferencistas que nos están compartiendo su conocimiento en vivo, tenemos ese privilegio. Bueno, pues, tenemos ahora la oportunidad de tener otra concepción de vida, otra concepción de lo que pueden hacer las tecnologías de la información por la gente, por los espacios, por las mismas civilizaciones, por los entornos a los que afectan directamente. Quiero invitar ahora al escenario a Javier Jaimes. Javier tiene más de siete años desarrollando websites, aplicaciones móviles, lo ha hecho para distintas organizaciones como Thoughts, We Hostels, Vice Bunny. Disfruta diseñando proyectos desde el, precisamente, desde el concepto o la instancia de la concepción, del diseño hasta la ejecución. En Colombia es organizador de los eventos CoCrea, Startup Weekend, Super Happy Diff House y Bogotá Ruby. Muy enamorado, precisamente, de esos entornos de desarrollo de HTML5, de Ruby, entrando también a iOS, tengo entendido. Y está desarrollando la red más importante, dice Javier, de emprendedores en Colombia, Partners for Startups. Entonces, Javier, bienvenido a compartirnos, a disfrutar estos 20 minutos, donde nos puedas compartir todo lo que estás haciendo. Muchas gracias. Gracias a Víctor y a Melisa, que me invitó por acá. Tengo una preocupación, es que me pusieron después de Ignacio y después de Soraya, y creo que mi historia no va a ser tan buena como la de ellos dos. Entonces, deséenme suerte. Yo les voy a hablar de CoCrea Colombia, fue una iniciativa que hicimos en conjunto, bueno, no la hice yo, fue organizada por el Banco Mundial, en conjunto con las alcaldías de tres ciudades. Y bueno, siguiente slide, porfa. Si quieres, me das una mano. Listo, no es una historia de amor, precisamente, es todo lo contrario, fue una historia de sudor, de peleas, de llanto, hubo mucha intriga, pero fue un reto bien interesante para todos, para todas las personas que participaron de una u otra forma en el proyecto. Listo, la historia es protagonizada por dos personas, señor pasajero, que soy yo, y el Banco Mundial. Listo, todo lo que les voy a decir acá, ojo, son las impresiones mías, no las del banco, ni no de ninguna organización que participó en el proyecto, es decir, puedo decir groserías, entonces, no digan que las dije. Listo, yo soy señor pasajero, es mi arroba en Twitter, pueden llamarme con confianza, soy un hacker, hago dinero programando aplicaciones web o móviles, he sido gestor de muchas comunidades en Colombia, particularmente me identifican por ser facilitador de Star Weekend, una organización que promueve el emprendimiento, y la inclusión de personas en el emprendimiento. El Banco Mundial, ¿quién es el Banco Mundial? Todo el mundo debería saber quién es el Banco Mundial, excepto en Colombia, no sé por qué no saben. Listo, participación especial, Manizales, Cali, Barranquilla, tres ciudades que se fueron elegidas para ejecutar ese proyecto, por tres cosas, si quiere volver así un poquito, por tres cosas, uno, los retos que ellos propusieron para las dinámicas de la jacatón de Cocrea, Cocrea en Últimas fue una jacatón, donde llegaron personas con diferentes expertices, como técnicos, creativos, como expertices de social media, y querían resolver un problema. Manizales, Cali y Barranquilla representaban un reto, porque tienen más que problemas, tienen oportunidades en diferentes sectores, como la educación, como la salud, como la inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tres actores principales, los gobiernos, Cocrea Colombia fue articulado a través de las alcaldías de cada ciudad, en conjunto con ciudadanos y con hackers o con programadores como yo. Hay que decir que esto no fue un proyecto del banco, fue un proyecto en conjunto con muchas personas que participaron en la realización. ¿Qué querían ellos? Hacer apps, ¿sí? Era un grave problema, hacer apps que resuelvan problemas del sentido de los ejemplos que puso Ignacio, aplicaciones cívicas o sociales que traten de resolver la necesidad puntual de unos ciudadanos en particular. Entonces, bueno, eso era un gran problema y era un gran reto para todos. No fue muy fácil, no fue muy fácil el gobierno, era difícil encontrar esas sinergias entre estos tres actores para decirles, oiga, ¿cuáles son las oportunidades que representa una ciudad como Ibagué en el sector del turismo? ¿Cómo nos articulamos nosotros tres que podemos tener en las manos de nosotros esa oportunidad de llevar algo bien interesante que interrumpa a los ciudadanos en general? Y bueno, es una dinámica que el banco hizo bajo un proyecto que se llama Ciudades Inteligentes. Fuimos como afortunados en ser el primer país en Latinoamérica en donde el banco quería hacer algo como esto. Así que bueno, antes que todo, esto fue también un experimento para el banco, para mí, para la alcaldía de Manizales, de Cali y de Barranquilla, para las diferentes comunidades, los programadores, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, sí, salió el lobo en la historia. Creo que estoy contando la historia de Caparucita, no sé si me cuadra, pero adaptada a Cucrea Colombia. El gobierno, una de las cosas que aprendimos es que el gobierno no debe desestimar a las comunidades en el aprovechamiento de la creatividad y de la innovación que ellos representan, ¿verdad? Es la forma en la que el gobierno cree que va a resolver sus problemas llamando a 20 personas en una dinámica como esta y no le va a costar un dólar, por ejemplo. Obviamente los ciudadanos son un poco escépticos a trabajar iniciativas en conjunto con el gobierno local. Es muy difícil. Hicimos un par de pre-eventos en cada ciudad donde lo que hicimos fue socializar las problemáticas que tenía o las oportunidades que representaba cada región para que los programadores y estas comunidades empezaran a pensar cuál era la mejor forma de resolverlo. La verdad, fue muy difícil. En ciudades como Cali resultamos en un campo de batalla. Aquí hay personas de Cali que estuvieron ese día. Entonces, fue muy chistoso. Pero, ¿por qué usted cree que la educación es XYZ? Y, ok, a ver, no estamos hablando de las políticas de cada gobierno, bla, bla, bla. Y los hackers, obviamente, somos los más apáticos. Ok, somos antisociales, ¿verdad? Lo único que queremos hacer es aplicaciones y tomar cerveza. Entonces, nos importaba poco lo que pasaba. Entonces, la oportunidad fue siempre interesante. Listo. Luego vino la fiesta. La fiesta fue la hackathon en sí. El evento en particular que hicimos, que fue el 4 de mayo y el 5 de mayo en cada ciudad fue paralelo. Básicamente, durante 48 horas, lo que hicimos es que todas estas personas se conocieron y empezaron a escoger la problemática en particular para resolver. Por ejemplo, ¿cómo resolver la mortalidad en fases tempranas en embarazos? Por ejemplo, ¿cómo hacer una app que nos ayude a nosotros los ciudadanos para resolver esto? ¿Verdad? ¿Cómo reducir los índices de deserción de educación infantil? Bla, bla, bla. Fueron problemas que se identificaron en conjunto con los gobiernos. Entonces, bueno, vino la fiesta. No sé si hubo alcohol, por eso lo taché. No estuve por ahí. Siguiente. Esto fue lo que pasó. La gente empezó a trabajar. Esto fue lo que hicimos en Cali, en Manizales, en Barranquilla. Fueron casi 24 horas. Ellos siguieron rockeando. Aquí iba a sonar música de rock, pero la logística no me dio. Entonces, siguieron y siguieron rockeando. Llegaron los expertos. Durante el fin de semana teníamos expertos temáticos para cada problema. Es decir, la Secretaría de Educación. Por ejemplo, si el problema era la educación, tú durante el fin de semana podrías llegar y hablar con ellos. Era interesante, siempre y cuando tú como programador necesitas entender cuál era el verdadero reto para resolver, ¿verdad? Y para eso necesitas a la persona que sea la más calificada en temas de educación, de salud, de transporte, de bla, bla, bla. Cientos de problemas. Y luego, todos rockearon felices, ¿sí? No tengo foto de Cali. Hubo alguien que fue más feliz que todos los demás. No sé qué hizo. Y seguido esto, creo que los más felices fueron los ciudadanos, porque, ¿qué les puedo contar en números? Hablamos de números. Más de 250 personas participaron en el reto de Coquera Colombia. Fue una iniciativa completamente gratis. Lo único que necesitaba era las ganas de aportar algo para resolver un problema de tu ciudad. Más de quizás 100 aplicaciones salieron a partir de los problemas que se detectaron en cada ciudad. Generalmente, los problemas giraban en torno a la educación, a la salud, a la inseguridad. Por ejemplo, en el caso de Barranquilla, el tema pronunciado de los arroyos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, nosotros tenemos tres aplicaciones que están en un proceso final. También hubo una etapa de acompañamiento, por ponerle un nombre. Y bueno, salió Reta Tu Salud, que es una aplicación que la desarrollaron unas personas de Manizales. Salió Mami, que también es una aplicación que desarrollan en Manizales. Ya les voy a contar de qué se trata. Y en Barranquilla, salió un sistema de gestión integral que se llama Sigue. Les voy a contar qué hacen estas aplicaciones en particular. Bueno, entonces, pero me devuelvo. Listo. Reta Tu Salud es una aplicación que les permite a los ciudadanos a través de retos quemar calorías y por ende, instituciones privadas pueden hacer donaciones por la cantidad de calorías que quememos a fundaciones para resolver un problema en particular. Ellos hicieron un prototipo en Manizales donde invitaron a la gente a que hiciera cunclillas. Era muy friki porque te paras enfrente de tu computador y te ponen un juego que a través de tu webcam tú tienes que empezar a mover la cabeza. No sé cuántas calorías podría quemar yo haciendo eso. Pero la gente hizo y se donó un montón de panela. Fue bien interesante. Mami es una aplicación que acompaña a las mujeres en etapas de gestación a través de mensajes, de alertas en cada etapa del embarazo. Es bien interesante porque hemos iniciado el piloto manualmente, no hay todavía detrás una aplicación que automatice el proceso, pero se detectó un grupo de 50 madres en Manizales y ellas están recibiendo un mensaje de texto o dos dependiendo de la etapa en la que están. Ese mensaje dice algo como así, de hecho yo no sé por qué estoy en esa lista de beta testers de la aplicación y un día me llegó un mensaje que decía tu hijo tiene, tu bebé podría estar en la etapa de yo no sé qué y yo tu bebé yo no tengo bebés me salió muy raro entonces bueno y sigue es una aplicación que permite que permite generar un control sobre las ambulancias de Barranquilla todos sabemos del tema de las ambulancias fantasmas ¿verdad? todos sabemos de cuánto se demora una ambulancia en llegar cuando sufre un accidente todos sabemos una magia gigante la mafia perdón que tienen las ambulancias que tiene el sistema en cada ciudad sigue es una alternativa para eso y bueno algunas están publicadas en internet otras no me dijeron que tenía que dejarles algo la verdad pensé que iban a haber muchas personas involucradas con comunidades acá creo que hay muchas pero la mayoría creo que no no sé me da la impresión pero les voy a dar una moraleja a todos en general uno hagan que su comunidad roquee ¿verdad? es decir roquees que sienta la comunidad que quiere algo para la sociedad que se disfrute que se goce mejor dicho hagan que su comunidad sea un startup también y eso sucede bastante la moraleja dos los ciudadanos ahora podrán reducir peso y ayudar a otros es bien interesante voy a tratar de hacerlo yo también los invito a que prueben reta tu salud quemen calorías y ayuden a otros colombianos listo moraleja número tres las mamás en etapas de gestación serán más felices mi mensaje es como interrumpe el sistema ¿verdad? generalmente deberías ir a un control con médicos generalmente un sistema como este podría articularnos y ayudarnos a ser más ágiles y más eficientes menos ambulancias fantasmas interrumpe el mundo pero más que interrumpa el mundo interrumpan el mundo de ustedes tratemos de crear algo que no dependa de un sistema que actualmente nos tienen acostumbrados ¿verdad? es decir nadie en Colombia está pensando en hacer aplicaciones que ayuden a otros colombianos y cuando las quieren hacer creen que deben funcionar del lado de gobierno creen que necesitan la ayuda de una institución pública nosotros en Cocrea los invitamos para que tomaran esa delantera y se articularan con estas entidades creo que sería bien interesante algo que les va a salvar la vida mentiras no sé es que me sigan en Twitter sigan arroba cenor pasajero esa es la moraleja 5 y la moraleja 6 porque mi cuenta era muy sencillo era ahí están mis datos personales pueden escribirme pueden seguirme en Twitter y esa es mi página web entonces cualquier cosa de Cocrea Colombia les puedo ayudar en algo muchas gracias Javier arroba cenor pasajero ¿hay preguntas en el auditorio para Javier? ahí es cuando pueden hablar ¿dónde está Alex? estamos viendo qué hacemos con eso Alex ¿no? si se se no 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 es no 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 si entonces Gracias. Gracias, Alex. Creo que Jonathan me invita a que les diga que el mes de octubre van a hacer un evento aquí que se llama Star Weekend. Es una oportunidad bien interesante para que lancen un negocio, pero más que para que lancen un negocio, es para que conozcan gente interesante con la cual pueden ir a crear un negocio más interesante. Van a aprender mucho, va a ser en octubre algo, creo que el primer fin de semana de octubre. Por acá voy a estar yo, otra vez, si me invitan. Y bueno, nada. Chao. Muchas gracias, Javier.